Y ya como de rayo estamos de regreso aquí en DGES TV, ya hicimos todo el cambio de producción porque además estábamos platicando que los luchadores y toda esta semana esperamos que hayan estado disfrutando de todos estos especiales que es lo mejor de DGES TV, los grandes invitados, lo que a ustedes como público más les gustó, más disfrutaron, los temas que nos han movido, que nos han enseñado tanto y precisamente de estos grandes disfrutes hoy tenemos con nosotros al maestro, al pintor, Juan Carlos Bergman que nos va a deleitar hoy con un tema muy muy importante, platicamos fuera del aire, esta idea de lo que nos va a enseñar hoy no es para que nos volvamos especialistas en pintura, es para que cuando nosotros nos acerquemos al arte, identifiquemos qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que disfrutar. Exactamente, sobre todo es disfrutar, porque muchísima gente dice a mí no me gusta la pintura porque estoy frente a un cuadro y no me dice nada. Un cuadro siempre te dice muchísimo, entonces quiero guiarlos, así una pequeña guía, para que lo disfruten y sobre todo para que investiguen un poquito más sobre Picasso. Bueno, el tema de hoy es Picasso, pero con unas pequeñas cosas que uno busque en el cuadro, nada más por estarlo buscando ya es un deleite, es un gusto, ya se conecta tu alma con el cuadro. Y con el autor del cuadro, que esa es la idea de hoy, vamos a ver un poquito qué nos quiso decir el pintor mediante la técnica, pero sobre todo que nos sirva como ejemplo, ya decía, bueno, ahorita vamos a hablar del gran Pablo, pero después cuando nosotros nos acerquemos a la pintura, podemos disfrutar de otros pintores y redescubrir qué es lo que estamos viendo, qué es lo que ellos estaban sintiendo cuando pintaban. No, ahorita, bueno, nos vamos a adentrar más en Pablo Picasso, pero ya después hay que continuar con esa búsqueda. Claro que sí. Bueno, para empezar, Pablo Picasso nació en 1881 y murió en 1973. La época en que vivió Picasso fue fascinante, porque el último cuarto del siglo XIX fue cuando se inventó el teléfono, se inventó el automóvil, el cine, empezaron los primeros rascacielos. Estoy diciéndolo de los rascacielos porque después vamos a ver por qué es importante esto. Y ya en el siglo XX le tocó la invención del avión, le tocó desafortunadamente la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también y la bomba atómica, y le tocó también el invento de la televisión. Sí, ya no llegó a los celulares, ni a la computadora, pero le tocó ver muchísimo. Claro, un cambio. Sí, porque hoy en día pues como que dices, ay, está muy lenta mi computadora, ya, que la hagan más rápido. Pero ya es como algo que uno espera. En ese entonces eran unos inventos que dejaban sorprendido al mundo. Ahora ya no lo notamos, pero imagínense de viajar siempre en caballo a tener motor o de prender la vela o el quinqué a tener luz eléctrica, es un cambio radical. Y ahí estuvo Picasso. Eso es lo principal, porque él supo como que absorber los grandes cambios que había en su época y los transmitió a la pintura. Es mi teoría. ¿Quién sabe si era realmente? Claro, no hemos hablado con él, pero eso es lo que... Desde lejos se ve, porque fue súper innovador. Bueno, Picasso nació en Málaga, o sea que es malagueño, así como la ha nacido. Y yo siempre pensé que era malagueña por mala, pero no, es que nació en Málaga. Ok. Y Málaga está en el Mediterráneo. Te doy cuenta que está el estrecho de Gibraltar. Ajá. Y después sigue el Peñón de Gibraltar y después Málaga. Es la parte más al sur de España. Y murió en Francia, que es donde vivió mayor parte de su vida. Se dice Moguins. Bueno, ya más o menos tenemos lo que le pasó a Picasso, ¿no? Entonces empezamos con el primer cuadro que pintó a los 15 años. Picasso, el papá era pintor y le enseñó a Picasso a dibujar y a pintar. Y Picasso lo aprendió súper bien. Entonces este cuadro, vemos la gran técnica que ya tenía. O sea, es un Picasso tradicional. Buscó la luz perfectamente. La luz le da del lado y de atrás. Entonces ilumina el velo de la niña. Ilumina el altar. Las caras de los personajes. Aparte tiene la perspectiva. El altar, digamos, que va inclinado hacia atrás. Entonces ya nos da la profundidad. Nos pone tres planos. En primer plano está la muchacha. En segundo plano, imagino que es el papá. Y después el monaguillo y la señora. O sea, es un cuadro impecable para haberlo hecho a los 15 años. O sea, todo el mundo que dice, ay no, Picasso dibujaba casi que con los ojos cerrados. No es cierto. O sea, tuvo un diestramiento muy, muy fuerte. Y lo que me interesa mucho del fondo es, ya se empieza a esgozar lo que es Picasso. Porque él maneja muchísimo, muchísimo los tonos del mismo color. En el fondo se ve, es naranja y se alcanzan a ver partes más oscuras, partes más claras. Y ahí está como dándole la apariencia de la pared. Ya después se olvida de eso. Pero ya empieza a ser Picasso. O sea, ya estaba empezando a desarrollarse. Y ya después de esto fue a estudiar a Coruña, a Barcelona y finalmente en Madrid. Y ya estando en Madrid dijo, ya no estudio más. Ya lo que me enseña la escuela no me aporta nada. Y ya empezó a trabajar por él mismo. Claro, esa época ya como una educación profesional. Porque ella decía, la primera educación va a ser por parte de su padre. Exactamente. Ok. Y lo interesante del cuadro anterior, se me olvidó decirlo, porque siempre me gusta poner algo histórico. Fue, lo hizo en el 93, 1893. Y fueron las primeras olimpiadas de la era moderna. O sea, que él estaba pintando. Y las olimpiadas. En Grecia. O sea, que increíble. Claro. Cómo van sucediendo cosas tan importantes. De ese periodo hasta 1901, Picasso jamás estuvo sin hacer nada. Siempre estuvo pintando. Qué bárbaro. Era, tenía una inventiva, tenía una fuerza de trabajar, una pasión. Todo el tiempo estuvo. Había periodos, se hace cuenta, en cuatro meses, hacía 40 cuadros. O sea, era... Increíble. Súper productivo. Entonces, jamás dejó de pintar. Pero el siguiente periodo que quiero mostrarles es el periodo azul. Digamos que, de que estuvo estudiando hasta 1901. Estuvo investigando, estuvo probando un chorro de cosas que son increíbles. Y llegó al periodo azul. Ok. Este periodo... Que ya identificarán por qué se llama el periodo azul. Exactamente. Entonces, si nos pones, por favor, la foto. Se llama Los pobres a orillas del mar. Y lo pintó en 1903. Todo, absoluto, casi todo es azul. Es increíble como... Puede de un solo azul sacar tonos y tonos y tonos. Porque tenemos el azul claro del cielo, el azul oscuro de los vestidos. Incluso, no sé si se vea en la pantalla, pero la arena del mar es azul. O sea, todo, todo, todo es azul. Menos los rostros, que eso es un naranjita súper tenue, que hace que se vean así como muy pálidos. Pero incluso las sombras de la luz son azules. O sea, las sombras de los rostros son azules. Este periodo es muy melancólico. Hizo trabajos muy fuertes. Aquí vemos que son pobres, se ve que hace frío, que están como desesperados. Ese periodo no fue comercial para él, pero fue de muchísima búsqueda. Y generalmente todos los cuadros de este periodo eran completamente azules. Hasta el año de 1904, que es cuando pasa al periodo rosa. Que no quiere decir que ya, ahora sí estaba alegre, feliz y todo. Sí estuvo mejor, porque financieramente ya estuvo más estable, ya se empezaban a vender más sus obras. Pero los personajes que representa no necesariamente es gente alegre. Representó muchos arlequines, gente del circo más bien, en esta época. Que el circo siempre tiene eso como agridulce, que si vas al circo te la pasas bien. Pero pues sabes que viven en trailers. Bueno, en aquella época eran en carretas, tiendas de campaña. O sea, no era una vida así maravillosa en cuanto a comodidades. Entonces, gente también marginada. Pero ya empezó a sacar cosas como menos sombrías. En el periodo rosa, yo pienso que se lo pusieron porque es contraste por el azul. Pero en el periodo rosa no saca tanto, que todo fuera rosa. Así como en el azul, que es... Que todo es azul. Sombras y sombras y sombras de azules ahí. Alguna parte del cuadro tiene rosa, pero no todo. Más bien ahí pinta mucho en naranja. Los fondos son naranjas. Entonces, si nos pones el siguiente. Este cuadro lo escogí primero. Se llama Muchacho con pimpa. Lo hizo en 1905. Y es el año en que empezó la revolución rusa. Escogí este cuadro porque está entre los diez más caros del mundo en subasta. Porque, por ejemplo, hay cuadros en museos que nadie los podría comprar. Claro, son invaluables. Exactamente. Pero este en subasta, por eso lo escogí. Entonces, realmente de rosa, pues son las flores y un poco el rostro del muchacho. Bueno, tiene mucho azul. Realmente el muchacho no se ve así, alegre, jovial. Pero lo importantísimo que veo de este cuadro es el fondo. Como ya empiezan a ser sus naranjas acuarelados. Tiene... Yo he contado como cinco o seis tonos de naranja. El naranja, entre más oscuro es, se ve más café. O sea, el café realmente es como un naranja muy oscuro. Ok. Tiene naranjas claros. Y la manera en que los combinaba, ahí ya es la maestría de Picasso. Yo he tratado de hacer algo así, no puedo. Definitivamente no puedo. Y es un sello distintivo de Picasso este uso de la paleta completa de un mismo color. Sí. De todos los tonos posibles de un mismo color. Entonces, aquí identificamos, bueno, en el periodo rosa, como dicen, no eran rosas. Pero sí, de nuevo podemos ver esta acuarela completa. Por ejemplo, aquí de naranja. Exactamente. Y el muchacho, pues... O sea, ahí todavía Picasso representa la expresión del muchacho, la capta. Y no es tan, digamos, tan alejado de sus inicios. Pero él era incansable. O sea, seguía trabajando, trabajando, buscando, hasta que dio un salto, pero fenomenal. El salto distintivo. Sí, que nos... Él prácticamente fue el que inventó el cubismo. El cubismo empezó... No lo traigo porque... Tanta imagen. Claro. Con las señoritas de Aviñón. Porque no son precisamente cubistas, pero ya está todo a la mesa puesta para el cubismo. Y hizo este cuadro que se llama Tres Mujeres, ya en la época cubista, que fue de 1907 a 1912. El cubismo de esta época se llama cubismo analítico. Porque analiza las partes del cuerpo. Por ejemplo, la mano es este... como un triángulo. Por ejemplo, la figura orgánica tiene como mucha... Sí, la marca de las figuras. Aquí lo cortaba todo en líneas. Incluso las sombras las hizo rectas. Que eso no sucede en la realidad. Pero fue un avance en la pintura. Fue un dejar atrás todo lo que ya había completamente. Era tan novedoso en aquella época que no lo presentó al público en general. Sino nada más lo presentó en las galerías que exponía y los coleccionistas. Hasta 1912, varios años después, fue que ya empezaron a salir a la luz pública todas estas obras. Pero fue completamente novedoso. En este cuadro se ve también, por ejemplo, las mujeres son muchos tonos de naranjas. O sea, si te pones a ver este cuadro, empiezas a buscar que tiene naranja claro, naranjos oscuros. Y también la luz, porque es increíble que hay una parte de cada mujer que va en concordancia con la luz, como si la tuvieran hacia el frente de ellas. Entonces, una pierna se ve con luz, la otra se ve oscura de la primera persona del lado izquierdo. Que no sabemos realmente qué es lo que le está haciendo la sombra. Pero le ayudó al cuadro, o sea, cuando estás haciendo un cuadro buscas mucho equilibrar. Y él era buenísimo para eso. Entonces, nos equilibró el cuadro magistralmente. A la mujer de en medio le puso muchísima luz. Y a la otra, la parte que, digamos, no le tapan la luz sus otras dos compañeras. El verde también fue una paleta de verdes maravillosa. Desde un verde así, turquesa, verde pasto, verde... O sea, lo hizo padrísimo. Y aquí quiero retomar lo de los rascacielos. Es mi teoría. Porque muchos de los inventos ocurren que están sucediendo cosas en el mundo. Claro. Y él era muy sensible a eso. Entonces, en Nueva York ya estaba lleno de rascacielos. Entonces, si ves una foto de aquella época de Nueva York, pues ya se veía cubitos. O sea, el horizonte de Nueva York ya eran cubos. Entonces, no es algo que estuviera lejos de la imaginación. O sea, era algo que ya podías ver. Pero él lo pudo captar y llevar al alienzo. Claro. Que fue maravilloso. Después del cubismo analítico, sigue el cubismo sintético. Que aquí siguió evolucionando. Picasso toda la vida evolucionó. Jamás se cansó de evolucionar. Y nos dio algo que es maravilloso. Porque definitivamente descompuso a la figura. Este cuadro se llama Mujer con camisa sentada en un sillón. De momento ves como muchas cosas y no ves nada. Pero ya sí te metes un poco más al cuadro. Pues, antes que nada ves el pecho de la mujer. Que son unos triángulos. Entonces, lo que me encanta es la cabeza es un triángulo. Claro. Y se atrevió a que nada más fuera una línea. Cada ojo, la nariz es una línea y la boca es otra línea. O sea, se atrevió a muchísimo. Claro, arriesgó. Y más o menos puso cerca de donde debería de estar la mano, el brazo, todo. Pero no exactamente en el lugar que tenía que estar. Porque ya era la libertad completa y absoluta. Y seguimos viendo como, por ejemplo, aquí el naranja. Tiene una paleta muy variada. Claro. Incluso lo pone en el fondo. O sea, eso. Él tenía un manejo del color tan increíble. Que se atrevía a poner el fondo del mismo color que los personajes. Y se veía la diferencia. O sea, que... Y si seguimos analizando el cuadro, pues vemos que la mujer estaba desnudida y nada más tenía como una tela enrollada en los genitales. Pero tienes que estarlo como buscando. Lo vas encontrando. Entonces, esto es lo padre de Picasso. Que ves un cuadro y dices, no le entiendo. No es entenderlo, es buscarle a ver qué le ves. En buscar dónde está la mujer, buscar qué tonos tiene, incluso buscar las pinceladas. Y ya, disfrutaste el cuadro. Después del cubismo sintético que fue de 1912 a 1915, siguió buscando y evolucionando de una manera sorprendente. Si me pongo a enseñarles... Sería extenso. Sí, sí, sí. Pero en 1937 fue cuando se creó, digamos ya, el estilo Picasso. Que... Este cuadro es un ejemplo nada más. Que es mujer con gran sombrero. Ya es Picasso como que rescató mucho del cubismo, pero ya lo llevó al orgánico y como que dejó libre su niño. Bueno, hizo mil cosas. Y creó también otra estética completamente diferente, completamente nueva para la época. Claro. Hemos hablado de 1937, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo, este cuadro que fue, empezó en el 37, este cuadro lo pintó en el 62. Ya del 37 al 62, digamos, que retoma su estilo, por eso ya es el estilo Picasso. Pero seguía investigando, o sea, por ejemplo, cogía el cuadro de las meninas y lo descomponía. Y luego, si las personajes eran, pues digamos, niñas y todo, los pintaba todo verde. O sea, hizo lo que quiso, siguió investigando. Pero ya se quedó esta… Con su estilo. Este estilo ya siempre estuvo… Iba y regresaba. Pero siempre que regresaba, ya no era igual. En este cuadro, es muy importante porque al principio de, digamos, en el 37, el fondo lo seguía usando muchos naranjas. O el color que escogiera, usaba muchos tonos. Ya en este cuadro, en el 62, que ya estaba segurísimo de sí mismo, ya ni siquiera buscaba tonos, sino acuarelaba. Hace cuenta que escogía un tono, por ejemplo, aquí el naranja, y lo acuarelaba. Entonces, si pones el pincel más fuerte, queda más oscuro. Y si lo dejas más separado, más claro. O sea, ya ni siquiera necesitaba estar cambiando de color. O sea, ya nada más con… La presión. La presión lograba tonos diferentes. Y así estuvo hasta el final de sus días. Él murió pintando. O sea, un día antes de morir, seguía pintando. Eso es increíble, ¿no? Qué grande. Cómo le apasionaba. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, digamos que me gustaría mucho invitarlos a que vayan a Bellas Artes. Hay una exposición de Picasso. Picasso es muy conocido, pero en México no hay muchas colecciones de Picasso. O sea, hay muy poquitos cuadros de Picasso. Entonces, cuando vienen cuadros a México de Picasso… Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, en serio. Entonces, ahorita en Bellas Artes está la exposición de Picasso visto por David Douglas, que fue un fotógrafo. Y está increíble porque sacan fotos de Picasso, por ejemplo, pintando un cuadro, y trajeron el cuadro que fotografiaron a Picasso pintándolo. Entonces, es una experiencia padrísima. Y lo que a mí me movió muchísimo es el perfeccionamiento que buscaba Picasso. Yo había visto una película de él pintando, que fue un documental que hizo para la televisión francesa, que empezaba a pintar, y haz de cuenta que tú decías, el cuadro ya está listo, y seguía pintándolo y pintando y pintando y cambiándolo y todo. O sea, lo hizo para quedar bien ante las cámaras, ¿no? No, esa era su manera de trabajar. Aquí en las fotos que le tomaron pintando una escultura que él también había hecho, sacan una foto, digamos, a las 12 horas, y tú dices, ya está el Picasso. O sea, no, siguió trabajando y trabajando y trabajando hasta que le quedó lo que realmente le llenó. Entonces, yo pienso que mucho de su genialidad es que jamás estaba satisfecho con lo que iba saliendo. Porque cuando vemos los cuadros de Picasso, dices, no, pues casi que los pintaba con los ojos cerrados. No, o sea, nunca estaba satisfecho, trabajaba y trabajaba constantemente. Era un perfeccionista. Exactamente, y para mí fue un descubrimiento en esta exposición, que te dejé con un sabor de boca tan padre, y a mí me enseñó, tanto para la vida, no ser conformista. O sea, como pintor, ahora que estoy pintando, antes decía, ya, hasta aquí lo dejo. Ahora digo, ¿qué más le puedo cambiar? O sea, hasta que de plano estoy convencido de que es lo que me gusta, ya dejo el cuadro en paz. Claro, y ese pensar en que cuando vemos una pintura de él, detrás de esa pintura hay otra. Porque lo perfeccionó tanto que quizá la de abajo era una completamente diferente. Que tenía otras características, otro tipo de pincelada, y de pronto lo que vemos detrás tiene otra obra. Eso es increíble, es una buena experiencia ir a ver cómo es que él trabajaba, cómo funciona la mente de un artista tan grande. Hasta el 20 de julio va a estar. Tenemos 10 días para ir, pero ojalá… Pero vale la pena. Sí, sí, vale la pena, en serio, en serio. Bueno, pues, ¿con qué seguimos? Vamos con Ventanas de México, no se vayan, todavía no hemos terminado, ya es viernes y ya nos estamos despidiendo con todos estos invitados maravillosos que nos cuentan tanto, nos comparten tanto de su experiencia. Pero todavía no hemos terminado, todavía tenemos una sorpresa más para ustedes. Ahorita ya que estamos involucrados tanto con el arte, bueno, ya descubrimos la pintura, ahora vamos por el baile, por la danza. Entonces, no se despeguen, seguimos aquí en DGSTV y pues no se olviden que ya el próximo ciclo escolar tendremos otros programas, esperemos tener de regreso a Juan Carlos, porque necesita todavía darnos muchas más clases para que podamos entender muchas más cosas de la pintura, ojalá y nos acompañe y nos deleite con todos estos temas. Y bueno, mientras nosotros vamos a hacer un cambio rapidísimo, pero no se desconecten. Le agradezco mucho al mentor que nos haya acompañado hoy y bueno, esto es todo. Pues muchísimas gracias, hasta luego. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en SolucionesParaElFuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¡Gracias! 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 Expedia Secundaria Técnica. Por la superación de México, México, México. ¿Qué tal este viaje a través de la pintura con Juan Carlos?